Hola gente, hoy quiero hablar acá de un auricular de Fio, es el FH1S Quiero agradecer a mi amigo Nahuel que me prestó ese auricular acá para probar Gracias Nahuel, me vino acá a casa para probar unos auriculares También había llevado el QCASETA por HBBK y también otro auricular Y ya siempre hablamos un poco sobre auriculares y me prestó ese auricular Así que muchísimas gracias y me lo mandó adentro de su caja Entonces no llegué a ver la caja que viene, la caja que es negra No sé qué es negra, que viene con las otras puntas, con otras cosas No llegué a ver, pero lo que me vino en la funda, esa funda muy conocida de Fio Que es hermosa y muy incompetente A mí me encanta ese tipo de auriculares que viene con eso Porque la marca entiende y conoce que la persona va a utilizar eso en el día a día Y necesita tener algo que sea rígido Entonces la funda la verdad que ya vale el precio del auricular Pero también tiene un buen auricular, tiene un buen cable La construcción es esa entera de plástico pero muy bien construido Fio tiene un estándar de calidad muy alto Entonces es otra cosa, siempre por más que sea un auricular de entrada Va a tener una muy buena calidad Hablando de la parte técnica tiene una sensibilidad de 102 decibeles Y también tiene creo que la resistencia de 26 ohms Y está compuesto por dos tipos de drivers Un driver dinámico de 13.6 Y también una armadura balanceada Para los agudos que es el 33 Es una que trabaja más las frecuencias agudas El precio solamente corrigiendo 59 dólares Tiene esa construcción bastante simple pero bastante bien hecha Entrando para la parte de sonido Tiene un sonido que suena bien ya desde el subgrave Es bastante limpio pero tiene un buen impacto Tiene una muy buena fidelidad de esos graves Los medios son medios bien coherentes Muy competentes No es tan gritante pero tampoco tan suave O sea entrega de una manera muy fiel Los agudos también tiene un brillo Un sonido aireado Tiene una extensión pero no tiene tanto volumen Entonces al escuchar no se siente mucho Ese brillo, esa definición De ese Que una canción o una voz Da todo ese redondeo de las palabras Aunque los argentinos Yo siempre digo que los argentinos Hablan con la boca tapada Bueno es el estilo Por ejemplo Nuestro Y Argentina dice nuestro 3, 6, 10 No habla mucho la palabra S Pero en general Ese auricular no tiene tanto volumen En esa extensión de agudos Lo que deja un poquito más oscuro Pero depende mucho de cada canción Por ejemplo si agarras una canción en los años 80 Que por ahí tenía en ese momento También los 90 tenía algunas cosas muy similantes Que hoy en día ya está bastante tratado ¿No? Por medio de software Justo en otro video Creo que mostré acá Como 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 No me acuerdo si hice eso En mi video de clase Yo no lo hice Pero si no Voy a mostrar acá ¿No? Que se puede sacar No es sacar No es sacar Disminuir un poco las Que en algún momento va Suena de manera muy fuerte Muy importante ¿No? Entonces ese auricular tiene un poquito más Corto Tiene un buen soundstage Una buena imagen El detalle Como dije Por ahí falta un poquito más de información En los agudos Pero tiene muy buen detalle de los medios Y los graves también bastante competente Dar una conclusión Es un auricular Muy bueno Una muy buena construcción Con una buena funda Buenos accesorios Buenas puntas Buen cable Si Hoy en día hay auriculares De ese precio Que por ahí puede sonar Mejor en cuestión De sonido Ok Pero son de otras marcas Pero conociendo Fio Y siendo un auricular de entrada Si es una Una muy Pero muy buena Buena opción Así que es eso Gracias nuevamente Nahuel Por haber prestado A mi ese auricular Espero que te haya gustado este video Y nos vemos muy pronto Chao Hasta luego